La persecución policial en Nicaragua ahora tiene un nuevo objetivo. La labor pastoral. La dictadura no explica el porqué de los operativos contra la Iglesia. En Nicaragua ya nadie se libra de la persecución. A esa conclusión, ha llegado la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUD, tras los injustificados operativos policiales contra miembros de la Iglesia Católica. La persecución política ya no es solo contra opositores. Ahora también alcanza la labor pastoral de la Iglesia. El asedio de la policía a los sacerdotes de la Iglesia Católica reconfirma que en Nicaragua ya nadie se libra de la persecución incesante a la divergencia, a la demanda de justicia y, ahora, a la labor pastoral. El asedio de la Iglesia Católica denunció el organismo a través de Twitter. Pero antes de continuar con este vídeo, los invitamos a dejarnos tu like, comenta y comparte, ya que así este vídeo podrá llegar a más personas. Y por nada, no se olviden de suscribirse. Y si ya lo hicieron, continuemos. Los últimos acontecimientos en Nicaragua reconfirman que la libertad de religión se suma a los derechos humanos coartados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Monseñor Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, cumple hoy cuatro días de una jornada de ayuno, oración y exorcismo en la parroquia Cristo de Esquipulas, de las Colinas, en Managua, a donde decidió quedarse desde la noche del jueves tras ser víctima de una injustificada persecución policial. Una huelga de hambre, no. Esto es una jornada de oración y ayuno serio en el Señor, claro en el Señor, discernido, orado, meditado, reflexionado. A la luz del Evangelio, a la luz del Señor, de Jesús, de Eucaristía, de Jesús sacramentado. Por eso para mí esto es un acto salvífico, es un acto de salvación el que estoy realizando. Esto no es político, es un acto de fe, me decía alguien, claro que sí. Un acto de fe, un acto de salvación, que por supuesto tiene implicaciones sociales, porque fue movido debido a esa persecución de la que me vi objeto el día de ayer. a esa violación a mis derechos constitucionales, a esa violación a mis derechos individuales, como ciudadano que soy, y que no voy a permitir que se me viole. Por eso es un acto de fe, por eso es un acto de salvación, por eso es que estoy movido por el Evangelio, movido por el Señor. Y aquí estaré en nombre de él, acompañados por ustedes. Por su parte, el padre Harvey Padilla cumple nueve días de asedio en su parroquia. Este sábado la policía cerró las calles aledañas al templo y reforzó la presencia de agentes sin explicar los motivos de estos operativos. Pero la persecución contra la Iglesia no solo es física. El pasado viernes la dictadura ordenó a través de Telcor cesar la emisión por cable del Canal Católico de Nicaragua. La paz no es la paz de las tumbas, la paz no es la paz de la represión, la paz no es la paz de silenciar los medios de comunicación, como el Canal Católico que han silenciado. Eso es la paz, eso no es la paz, eso es al contrario, más violento. El cristiano pues responde siempre con la verdad, les molesta, les molesta que se les eche en cara su impopularidad, les molesta ser impopulares, les molesta que con el silencio les eches en cara los crímenes, les molesta que les llames a la conversión y les digas, vas por un camino equivocado, tenés que enderezar el camino. Al soberbio, al egoísta, al ambicioso, al criminal, eso le molestará siempre. Pero en la misión de la Iglesia, con sencillez, con humildad, con el Espíritu Santo, esta es la paz que el Señor ofrece. Según Monseñor Rolando Álvarez, lo que el régimen quiere es una Iglesia muda, una Iglesia que no anuncie la esperanza del pueblo y la denuncia del pecado personal y de las estructuras de injusticia. No pierdan la paz, no se acobarden. ¿Cómo olvidar estas palabras de Jesús? Los poderes de este mundo se levantan amenazantes contra la Iglesia, pero la paz de Jesús la hace fuerte. No se engañen quienes quieren acallar la voz de la Iglesia. La Iglesia no quedará vencida por las fuerzas oscuras del mal ni por el dragón de la violencia. No cederá ante la provocación de los agentes malignos. No negociará la verdad. No dejará de denunciar la injusticia. No dejará de ser humilde servidora del pueblo, consoladora de los pobres y defensora de las víctimas, como lo fue Jesús. No es posible acallar la verdad de Dios, a ver si lo entiende. La palabra de Dios no está encadenada. En el Evangelio de San Mateo, Jesús dice una frase semejante a la de hoy y le dice a los apóstoles, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Por eso, en la Iglesia, no tememos a quienes amenazan con cárcel, exilio o muerte. Intentarán eliminar a pastores y profetas que les descubren su mentira y su maldad, pero no podrán contra su testimonio evangélico y el amor que el pueblo les tiene. San Oscar Arnulfo Romero lo dijo un día, si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. La verdad del Evangelio no solo vive en la palabra de los pastores, sino también en el corazón del pueblo. Yo también he estado en los zapatos de ellos y cuando yo los veo y me cuentan sus historias, me hacen como retroceder a la memoria, de acordarme de muchachos de 16, 17 años, solo con mi hermano caminando hacia estas tierras para poder encontrar libertad, la oportunidad de vivir en paz. La Iglesia de Santa Ágata impulsa talleres de asesoría para nicaragüenses exiliados con el apoyo del Padre Somarriba. Hace 15 días, él organizó un taller de información y apoyo a los exiliados sobre política migratoria y procesos de asilo en los Estados Unidos. La parroquia de Santa Ágata también se ha convertido en un hogar para los sacerdotes nicaragüenses en el exilio, como Monseñor Báez, y el Padre Edwin Román, expárroco de la Iglesia San Miguel Arcángel en Masaya. Y Santa Ágata se ha vuelto un lugar de acogida, de apoyo, de cariño, de oración, de orientación. Y al primero que la parroquia Santa Ágata acogió con amor fue a mi persona. El pasado 17 de abril, decenas de nicaragüenses asistieron a la misa de Domingo de Resurrección, presidida por Monseñor Báez, el Padre Edwin Román, y el Padre Somarriba en la parroquia de Santa Ágata, para recordar a las víctimas de la represión en el cuarto aniversario de la Rebellión Cívica de abril de 2018. En movimientos unidos por Matagalpa, piden la paz en Nicaragua en su cuarto aniversario y por todas las víctimas, y que se haga justicia para todos los que claman, especialmente las madres. Ese estallido ciudadano de rebelión pacífica, que fue doloroso. Ese dolor no hay que banalizarlo, porque es muy serio. Nadie ha jugado. La vida de muchos nicaragüenses estuvo en juego y se sacrificó, y el país sigue sangrando a causa de ese recuerdo. Para los nicaragüenses exiliados en Miami, la Iglesia de Santa Ágata también representa un espacio de resistencia pacífica desde la fe, ante las injusticias que ocurren todos los días en Nicaragua. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales, y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!